Lo que recién estábamos adelantando en los títulos y tiene que ver con lo que dejó la Navidad. Nos trasladamos con la noticia hacia la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña porque afortunadamente fue una noche tranquila, una noche buena y una Navidad tranquila para lo que tiene que ver con el sistema sanitario, sobre todo público, de allí de la ciudad termal. Vamos a escuchar la palabra de Cristian Ábalos, quien es el jefe de la región sanitaria de allí de Presidencia Roque Sáenz Peña. Bueno, la verdad que han sido un fin de semana que ha coincidido justamente con Nochebuena y Navidad, muy tranquilo. La verdad que se ha hablado sobre el tatoma de conciencia de festejar las fiestas en paz y hacerlo con la familia sin tener que pasar a otro tipo de situaciones complicadas, digamos, que requieran los servicios del sistema de salud. Hubo pocos ingresos en el Hospital Cuatro de Junio con respecto a lo que sea heridos y otro tipo de problemas relacionados con las fiestas. También es cierto que en el resto de la región sanitaria 7 no hemos tenido accidentes de tránsito, solamente un ingreso acá en el Hospital Cuatro de Junio por un accidente con pirotecnia, una persona adulta que se lesionó de manera importante en la mano. Pero bueno, la verdad que fue muy satisfactoria durante la mañana de ayer estar hablando con los directores de las distintas localidades y recibir la información que también es algo que notamos en el resto de las regiones de la provincia, que han sido unas fiestas, la verdad que muy tranquilas, con mucha paz. Las guardias están garantizadas con todo el personal médico y el personal de enfermería y por supuesto todo lo que es el sistema de ambulancias para las derivaciones. Así que sí, los servicios siempre se preparan y se refuerzan en estas fechas porque justamente teniendo en cuenta lo que hablábamos en años anteriores, que hubo mucho más demanda, entonces se prevé ese refuerzo. Ha disminuido mucho lo que es el uso de la pirotecnia, además hay que tener en cuenta que en algunos lugares está prohibido lo que es la pirotecnia de estruendo, no la de luces, pero sí la de estruendo, que generalmente es la que causa este tipo de lesiones al explotar antes de ser arrojada, así que eso también es bueno. También se hacen bastantes campañas en contra del uso de la pirotecnia porque sabemos que afecta también a algunas poblaciones específicas de la sociedad y también a aquellas personas que son defensoras de los animales que también sufren durante las fiestas todo este tipo de alteraciones sonoras. Gracias. 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 Gracias.